Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Jeremías Capítulo 26 En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo, «Ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído». Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo, «El Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad, pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes, serán responsables de la muerte de un inocente, «Porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas». Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, «Este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios». Entonces Ajicán, hijo de Zafán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo matara. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!